...albumes en nuestro canal de YouTube. Y ahora vais a ver una estadística interesante. Solo aquí podéis ver, ahí aparecen mis videos, fecha es desde 15, 19 del 12 del 2009 hasta la fecha no, perdón, 12 de mayo del 2009 y tenemos un total de 175.000 reproducciones. El otro día cuando le comentábamos esto al alcalde el concejal Armando me dijo Jorge, pero hay otros municipios que tienen. Pues no lo sé, vamos a investigar. Entré visitando un montón de municipios en América Latina y nos encontrábamos. Que por ejemplo, Guatemala tiene 1950 videos y tienen 1.020 suscriptores, un millón de reproducciones. La ciudad de Lima tiene 841 videos. Los que no hayan los hijos que no logré encontrarlos o la página de ellos son. El Rosario en Argentina tiene 214.000 reproducciones. Miraflores en Perú, 502 videos. San Miguel de Tucumán en Argentina 499, Córdoba 109. Guayaquil en Ecuador 257, Loja en Ecuador 649, etc. Y nosotros 1.012 videos. ¿Cómo son las listas de reproducción que tenemos de estos videos? Ordenados por número de videos. Donde más videos tenemos es en brecha digital. Por ejemplo, todos los videos que estamos tomando hoy, que van a ser al final 8 o 10 videos, los agrupamos en la carpeta de brecha digital. Porque tiene que ver con tecnología. Pero, por ejemplo, de participación ciudadana tenemos 150 videos. Reuniones del Comude, reuniones de los cocodes, reuniones de alcaldes auxiliares, reuniones del alcalde con autoridades comunitarias. Lo subimos a participación ciudadana. El video de desarrollo, 128. De cultura y costumbres, 117. Semana Santa, Corpus Christi, la Feía de Mayo, todo lo que tenga que ver con cultura. San Betrardino, visitas institucionales, pues 81. Transparencia, comunidades, transición del gobierno, del gobierno anterior, educación, y todas estas listas que nos ponemos los números. Fijaros un poco en esta métrica de YouTube Analytics. Es curioso. Empezábamos en el 2009, con muy pocos videos. En el año 2011 empieza a aumentar, 2012, y fijaros el despegue del 2013. Esto, cuando hacíamos el análisis desde que llegó Mardoqueo a su gestión, creo que era que el 60% de los videos desde el 2009 están desde la corporación actual. Por eso decimos que ha habido un mayor esfuerzo y un mayor apoyo a esto. Pero es que vamos a mirar esta línea de aquí. Esta línea son 1.200 visitas. Este año, en el mes de mayo, después de la feria, tuvimos algunos días con 1.220 visitas en un solo día. ¿Y quiénes nos ven? Bueno, en primer lugar, 80% son hombres y 19% son mujeres. Pero es que fijaros aquí abajo, ahora lo vamos a ver en otra gráfica, 105.000 visitas son desde Estados Unidos. Aquí lo vemos mejor. Entonces, ¿quiénes creéis que son los que nos visitan en Estados Unidos? Lo que digo antes. Todos los bachuneros que están en Estados Unidos, en Canadá o en otros países, son los que ven nuestros videos. De hecho, de Estados Unidos, creo que es el 65% de los 1.000, perdón, de las 5.75.000 visitas. El resto son de Guatemala, Canadá, México, España, Colombia, Argentina, etcétera, pero principalmente de Estados Unidos. Y si entráramos en la analítica del país, la mayoría son de la costa, perdón, son de Texas, Texas, sí, Texas, Florida y California, que es donde están ubicados los bachuneros. ¿Bachuneros o guatemaltecos? Que también ven los videos.